Sintoniza tu esencia con Harmonies of the Soul, el canal de YouTube que te guía hacia un viaje musical único para elevar tu espíritu. Sumérgete en melodías que no sólo tocan tu alma, sino que también crean el escenario perfecto para leer, meditar, escribir o simplemente descansar. Harmonies of the Soul, donde cada nota es una puerta a tu bienestar integral, donde no sólo escuchas, sientes. La banda sonora perfecta para tu día, diseñada para inspirar, relajar y elevar tu espíritu. Suscríbete ahora y deja que las armonías guíen tu jornada hacia la serenidad, porque tu crecimiento espiritual merece la melodía perfecta. Creemos saberlo todo. Nos da miedo pensar que sólo sabemos algo, pero lo que nos aterra es la certeza de que en realidad no sabemos nada. Sígueme por los canales que atraviesan la oscuridad. Remaremos sin descanso. Iluminaremos juntos los caminos de la noche, abriéndonos paso por el canal del misterio. ¡Gracias por ver el video! Muy buenas noches, soy Nuria Mejías y esto es Canal del Misterio. ¿Cómo estamos, familia? ¿Ya estamos aquí de nuevo? ¿Se ha pasado rapidita esta semana o qué? Bueno, espero que sí. Nosotros comenzamos, como siempre, dándoos las gracias por estar ahí, porque es maravilloso saber que cada semana vamos a estar juntos y que estáis deseando tanto como nosotros el que llegue este día, los miércoles a las siete de la tarde y nos encontremos, ¿dónde? En misteriofm.com. Y si no nos puedes escuchar en directo y nos quieres escuchar antes que nadie y con el mejor sonido, pues entonces tienes que dirigirte a YouTube. Nuestro canal de YouTube, que es Canal del Misterio Programa. ¿Canal del misterio solo? No, porque hay uno que nos ha quitado el nombre, así que tenéis que poner Canal del misterio Programa. Y así nos encontráis. Y ahí ya veréis cómo están todos los programas, hay vídeos aparte, hay música. Bueno, hay de todo. Hay de todo. Es un rincón, desde luego, totalmente mágico y misterioso. Dentro de poco habrán hasta psicofonías también. Psicofonías recogidas por mí misma. Ya os digo, va a ser un rincón muy, muy especial. Bueno, ya lo es, ya lo es. Pero como cada vez somos más, pues esto cada vez va a ser mejor. Y de eso se trata, ¿no? Por supuesto, os invito también a que os unáis a los otros dos canales que tenemos en YouTube, que es el de Antarana, el mío personal. Y después, por otra parte, el canal que es dedicado solamente a música para subir la vibración, para leer, para relajarte, para meditar. Harmonies of the Soul. Está en español, ¿eh? Así que no hay problema. Está todo, está traducido al español. Así que no hay excusa. También tenéis que suscribiros a él. Dicho esto, deciros que tenemos por delante un programón, pero así, a la cara os lo digo, porque es así. Yo creo que lo que tenemos que hacer es comenzar ya, porque ya hay muchísimas ganas, que yo lo sé. Así que comenzamos. El símbolo en Canal del Misterio. Mira, yo dejaría todo el programa, la música, y tú y yo bailando, Mercedes. Buenas noches, Mercedes Rodríguez. Buenas noches, te lo iba a proponer. Un día lo dejas y nosotros bailamos. Claro, el que se quiera unir, que se una, ¿eh? Ay, sí. Mira qué bonito, ¿verdad? Vaya, vaya. Sí, sí. La verdad es que sí. Un vídeo, un vídeo. Y nos mandamos un vídeo todos bailando. Ala, toma ya. Muy bien. Sí, señora. Bueno, Mercedes. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches, Nuria. Buenas noches. Como siempre estás aquí para hablarnos de, bueno, pues de un símbolo, de esos símbolos mágicos que nos rodean, que conviven con nosotros. Y en este caso, ¡ay, qué símbolo tan bonito! La flor de loto. Pues sí, es un símbolo muy bonito. Fíjate que hasta ahora no había salido y es una de las flores con más simbolismo. Así que esta noche vamos a ir a ello, ¿vale? Pues vamos a ello. Venga, pues mira, esta flor es también conocida como el loto sagrado o rosa del Nilo y es el nombre común de una planta llamada nelumbo nucífera y cuya base herboría se conoce como nenúfar. Se caracteriza por tener hojas flotantes y olorosas y además de un fruto con una estructura muy compleja. No sé si habrás visto porque no es tan conocido, pero el fruto de esta flor es como una especie de avispero que asemeja a pequeños ojos. Es muy curioso. ¿No lo has visto nunca? No, no, no. Bueno, que yo recuerde, no. Pues va a tener mucho que ver con su significado y con... Si no, ya lo verás, porque está muy relacionado con todo lo que es la simbología, sobre todo de Oriente. Bien, la flor del loto tiene la capacidad de sobrevivir en entornos difíciles como las zonas pantanosas y de ahí que sea frecuentemente asociada con los complejos procesos vitales que debe enfrentar el ser humano. Esa será una de sus principales simbologías. En el budismo el significado de esta flor es la pureza del cuerpo y del alma. Así, a grande rasgo. Luego desgranamos un poquito más. Es sobre todo conocida en China y en la India, donde se le considera una planta sagrada y seguramente que te vendrá a la mente alguno de las imágenes de deidades indias, sobre todo con muchos ojos. Pues cuando veas el fruto de esta planta ya verás cómo te lo recuerda. Lo estoy viendo ya, Mercedes. Esa es la maravilla de internet. Sí, sí, sí. A que sí, a que te lo recuerda. Totalmente. A que te recuerda ese... Tiene un halo un poquito misterioso y mágico, la verdad. Sí, sí, sí. Bien, pues mira, el significado de la flor del loto también va a estar muy relacionado con su color. ¿Vale? Por ejemplo, la flor del loto azul, que es muy curiosa porque es una flor que nunca revela o casi nunca revela su interior. Está casi siempre totalmente cerrada. Se refiere al triunfo del espíritu sobre los sentidos. Significa sabiduría y conocimiento. Luego, por ejemplo, la flor del loto blanca. Iremos viendo que su significado en relación al color ya nosotros vamos a poder ir haciendo esa relación porque conocemos la simbología de los colores que ya la hemos tratado. Entonces, vamos a ver que por ahí andan también, ¿no? Pero son diferentes las flores del loto de distintos colores. La blanca, por ejemplo, se representa normalmente con ocho pétalos y está relacionada con la perfección del espíritu y de la mente. Es un estado de pureza total y de naturaleza inmaculada. Luego, por ejemplo, la flor del loto roja se conoce como la flor de Buda de la compasión. Se llama o se la conoce también como Avaloquitesvara. Bueno. Y revela, sí, es un nombre muy típico de, sabes, de la... Sácrito creo que es el nombre este, sí. Es típico de su uso en el yoga y en el budismo. Bueno, pues esta planta, o sea, esta flor roja, revela la inocencia, la naturaleza original del corazón y representa cualidades de amor, de pasión y de compasión. La rosa, o sea, la flor del loto rosa, a menudo se confunde con la flor blanca porque es muy tenue ese rosa, pero está relacionado en este caso con los personajes divinos, especialmente con Buda. Y la flor del loto cerrada, o el botón, es el símbolo de las posibilidades infinitas del hombre, mientras que la flor del loto abierta representa la creación del universo, y fíjate, el Big Bang. Así que, bueno, pues así a grandes rasgos tenemos ya dibujada lo que sería su simbología en relación con los colores. Sí. Pero esta es una flor que va a tener mucho significado utilizada en los tatuajes, Nuria. Está estrechamente vinculada con el color y con la asociación del crecimiento y la expansión espiritual en situaciones de adversidad. Y en Japón es muy común que se acompañe con el pez koi, que es una expresión de individualidad y fortaleza interna. Y pero también la vamos a encontrar en forma de un alome. No sé si conocerás esta forma, Nuria, pero este es un símbolo tradicional budista. Tiene cierta semejanza con lo que nosotros hacemos con los mandalas. Pero es un camino de otra manera. Tiene cierta relación. En este caso, se trata de exponer de manera metafórica el camino de cada individuo a recorrido y su transición en el mundo. Se trata de una línea que va dibujando un camino ondulante con subidas, bajadas, cambios de sentido, imperfecciones, pero con un dibujo final que resulta armónico. Y además, cada cambio de sentido esconde una semilla. Cada cambio, cada crisis, cada dimensión de cambio en nuestra vida va a esconder una oportunidad, una semilla. Y a eso es a lo que se refiere este dibujo. Y en muchas ocasiones va a estar terminado con una flor de loto. Fíjate, Nuria, que aquí yo esta simbología me la represento a mí misma o me la cuento yo con mi imagen personal, pero es la misma simbología. Es como esto que cuando decimos que no entendemos dónde está algo o el sentido que tiene algo en nuestra vida, ¿por qué no estamos viendo el tapiz entero? Nosotros en nuestra pequeña visión de ese tapiz entero, que sería nuestra vida completa, armónica, en realidad, que es lo que representa aquí un alome completo, nosotros estamos viendo la parte que nos corresponde a la quilia y a la hora. Y estamos viendo ese trocito y a veces vemos un trocito de dibujo o una línea que nos parece que está fuera de tono, que está fuera de lugar, que no corresponde. Intentamos cambiarla de lugar, ponerla en otro sitio, pero solo basta con levantar un poco más la vista, alejarnos un poquito más para ver que eso tiene su sentido, que puede ser parte de una hoja o puede ser parte de un tallo y simplemente no lo estamos viendo en ese momento, nos faltan datos. Pues algo así es lo que viene a representar ese un alome que tiene esas imperfecciones, pero que luego al final dibuja un precioso dibujo. Que los oyentes busquen por internet los dibujos de un alome, porque si no los conocen les van a gustar, son dibujos bellísimos. Sí, sí, los estoy viendo ahora y la verdad es que es una maravilla. Ah, que sí, son una maravilla. Sí, sí. Pues mira, el un alome, por eso decía al principio que tiene que ver con los mandalas, no se puede diseñar sin una reflexión. O sea, hay que diseñarlo desde nuestra vida, con la concentración de adentrarnos en nuestros sentimientos, en nuestras emociones y de esa forma ir trazando ese dibujo. Es un dibujo especial, particular y único para cada persona, para cada vida. Así que, bueno, es una tradición muy bonita esta. Pero tendremos también, fíjate, Nuria, en la mitología griega, una referencia totalmente distinta, pero también muy bella, con respecto al símbolo de hoy, con respecto a la flor del loto. Fíjate que dice, o aparecen en la mitología griega, los lotófagos, que eran un pueblo que vivían en una isla cercana a África del norte y que se caracterizaban por comer el fruto del loto, el que hemos visto antes de los ojos. Y que, según la historia, tenía un efecto narcótico, causando sueño, un sueño pacífico y amnesia. En la obra La Odisea, de Homero, por ejemplo, que es donde por primera vez van a aparecer los lotófagos, hay un episodio en el que tres hombres son enviados a la isla con el fin de investigar y, sin embargo, por el consumo de las flores del loto ofrecidas por sus anfitriones, se olvidan de que tienen que volver al barco. Será Ulises quien, tiempo después, logra rescatarlo e incluso tiene que atarlos al barco para que no vuelvan a la isla. Así que, bueno, de esta forma, Homero apela al simbolismo de la flor del loto para describir un deseo humano de la posibilidad de borrar el pasado y comenzar de nuevo siempre. Que es algo que tiene mucho que ver con el camino del budismo y con el camino del yoga, con el aquí y el ahora. Dentro del yoga, por ejemplo, la posición del loto es una posición, una postura tradicional de meditación y que consiste en cruzar las piernas por delante poniendo el pie derecho en el muslo izquierdo y al contrario. Y será una postura en la que veremos a las deidades tanto hindúes como de toda la parte de Asia. Para el budismo, por ejemplo, su significado es de pureza física y espiritual y el agua lodosa que acoge la planta está asociada al apego y a los deseos carnales. Y la flor inmaculada que aparece sobre el nenúfar que florece en el agua en busca de la luz es la promesa de pureza y elevación espiritual. Cuenta una leyenda, Nuria, que cuando era niño Buda dio sus primeros pasos y en todos los lugares donde pisó crecieron flores de loto. Claro, que esto parece más una mitificación a posteriori porque cualquiera que haya leído la historia o la vida de Buda en el magnífico libro de Germán Géa y Siddhartha comprende que Buda no nace, Buda llega a serlo. Así que bueno, pero queda bonito, ¿no? Lo que sí parece bastante cierto y con esto terminamos el programa de hoy o el espacio de hoy, perdón, es que cuando había llegado Buda a su máxima comprensión al final de su vida en una de las últimas ocasiones en que compareció ante una multitud que lo esperaba para dirigirle la palabra vio a alguien con una flor de loto en la mano y que por toda intervención tomó entre las suyas la flor del loto sonrió y la mostró a todos los presentes. Así que con eso no tenía nada más que decir y ese es el simbolismo de nuestra flor de hoy, Nuria. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Todo lo que aprendemos contigo, compañera es mágico el saber el significado todo lo que hay detrás de cada símbolo que nos traes Sí, es que es tan bonito esto de la simbología, Nuria Sí, 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 es el lenguaje universal es que conociendo lo que hay detrás de cada símbolo es como descubrir un abecedario en cada uno de ellos es algo muy... Sí, un lenguaje diferente es mágico Yo creo, fíjate fíjate que creo yo que algún día algún día creceremos lo suficiente como para poder comunicarnos todos a través de símbolos Totalmente A lo mejor ese es el lenguaje universal Totalmente, totalmente de acuerdo contigo Eso es lo que hizo Buda en la última comparecencia Sí, sí, claro Exactamente eso Claro, claro Sí, o la señal aquella que me envió León mi perro desde el otro lado cuando le pregunté la noche anterior que me dijera dónde estaba Bueno, fui un poco, como decirlo empujada a preguntárselo por el gran Juan José Benítez y recuerda, recuerda Mercedes que se lo pregunté por la noche una noche se lo estaba preguntando a León y al día siguiente fue cuando de repente me encontré por azar si el azar existe que yo creo que no pues ese símbolo del infinito dorado en el suelo tirado y es que ya sin cuanto lo vi supe esta es la señal que es la contestación a la pregunta que yo le había hecho la noche anterior a León y claro, qué mejor que un símbolo para darme toda la información de dónde está ahora mismo pues en el infinito donde no hay principio ni fin donde no existe el tiempo donde solamente se es y ya está o sea exactamente esa característica que cuando algo te llega a través de un símbolo te dice todo como no pueden decirlo las palabras sí la comprensión es absoluta y casi no se puede traducir a palabras esa es la sensación la comprensión es absoluta y las palabras no llegan muchas veces a eso exacto o si tuviéramos que utilizar palabras tendríamos que hacer un mensaje pues bastante largo para que reuniera todo lo que quiere decir ese símbolo pero sin embargo el símbolo ya es verlo y ya percibes todo lo que hay detrás sí qué maravilla qué maravilla bueno pues nada compañera tus vías de contacto pues mis vías de contacto Nuria son en facebook mercedes.rodriguezjimenez.98 o en mi página web 36 con número escalones.com así que bueno pues aquí os espero y contesto a todo lo que me digan perfecto y nada pues buenas noches pues buenas noches a ti también compañera y hasta la próxima hasta la próxima un abrazo fuerte fuerte teñoría supernatura en canal del misterio sí sí queridos oyentes cuando escucháis esta sintonía ya sabéis que vamos a hablar de cosas que bueno que algunos de vosotros os dan un poquito de miedito pero aquí lo que intentamos nosotros es normalizar el misterio así que bueno somos tan valientes que vamos a hablar de todo esto que os vais a enterar ahora que ya veréis y además lo vamos a hacer pues de una manera pues muy eso muy normal muy normal muy a pie de calle y sobre todo bueno pues con el conocimiento y la experiencia de nuestro compañero que es bueno es un experto en estos temas que es Juan Manuel García buenas noches Juanma muy buenas noches Nuria que tal y a todos los que nos escuchan deseando estar por aquí compartir cositas y ya digo a pie de calle y no soy experto en nada sino experto en un poco hacer llegar las experiencias que he tenido un poco y que le podamos ayudar a alguien yo creo que es lo principal bueno 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 eres un experto Juanma yo sé que tú eres muy humilde pero las cosas hay que decirlas y llamarlas como se tienen que llamar eres un experto porque tienes un montón de experiencias porque has experimentado muchísimo y bueno pues todo eso la experiencia hace al maestro y eso hay que decirlo hombre yo es lo que digo cuando no tenemos miedo cuando nos quitamos los miedos que lo que yo digo es el desconocimiento es uno de los grandes miedos que tenemos es el estar ahí el querer formar parte de lo que sucede a nuestro alrededor y yo creo que esa es la experiencia el decir yo estaba allí yo he vivido esto porque no tuve miedo porque quise entrar porque quise avanzar un poquito más claro y sobre todo el compartirlo que bien que bien si 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 bueno vamos a continuar con los misterios de Andalucía en la vez anterior que estuviste con nosotros nos hablaste de misterios en Granada y vamos a continuar con Granada ¿verdad? exactamente Nuria porque yo siempre lo digo y aparte cuando hago rutas cuando hablo de lugares de rincones no solo de lugares físicos lugares abandonados lugares donde ha habido historia sino que yo creo que también forma parte de todas estas ciudades esas personas esos personajes que pasaron por ahí y que dejaron su huella en esa ciudad y que hoy en día el nombrarlos enseguida se nos venga a la mente eso esa ciudad ese fervor esa devoción por ese señor que dejó su huella o esa mujer que dejó su huella en ese sitio y yo creo que forma parte también de los misterios el hablar de ellos el que no se les olvide y sobre todo cuando son cosas como yo digo yo todo lo que cuento aquí son experiencias personales y te puedo avanzar que con la figura y el personaje que vamos a hablar hoy te puedo decir que estoy aquí ahora mismo hablando contigo porque yo creo gracias a él gracias a este personaje anda no me digas sí uy que interesante bueno 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 esto tenemos que saberlo todo así que ya puedes empezar compañero pues sí sin duda alguna como ya todos sabéis siendo de Granada siendo granadino habiendo hablado de muchísimos lugares y rincones no puedo dejar pasar el hablar de una de las figuras más importantes de las más recordadas de las más queridas por todos los granadinos y no solo granadinos sino fuera de Granada de Andalucía y de España como es la figura de Fray Leopordo de Alpandeire yo creo que ya al decir Fray Leopordo ya creo que a alguien le sonará un poquito algo y hablar de Fray Leopordo es hablar de Granada aunque su origen que mucha gente no lo sabe él nació en un pueblecito de Málaga llamado Alpandeire un 24 de junio de 1864 su verdadero nombre que incluso muchos granadinos no lo saben porque es conocido como Fray Leopordo en el momento que ella entra dentro de la orden capuchina en donde interna ya enseguida pues se ponen nombres se ponen apodos y él eligió el de Fray Leopordo pero su nombre original verdadero es Francisco Tomás de San Juan Bautista Márquez Sánchez ese es su nombre completo y sobre todo como digo más conocido como Fray Leopordo un señor que dedicó su vida por y para los demás un señor que desde que se levantaba por la mañana hasta que se acostaba por la tarde noche recordemos que era un monje capuchino su labor era recorrerse todas las calles de Granada hacer un recorrido por todas las calles de Granada pidiendo limosna para los más necesitados imagínate al día de hoy hoy estamos en el 2024 como echamos de menos esas personas que dediquen su vida a dar lo que no tienen a los demás pues imaginaros en esta época 1864 hasta desgraciadamente cuando falleció en 1956 pues era el más querido por todas las calles de Granada pero para hablar un poquito de sus comienzos unos comienzos por el cual ¿por qué dejó su huella aparte de todo esto? por todo el misterio todos los milagros entre comillas porque todo lo que no tiene explicación si lo llevamos al campo religioso ya es un milagro y siendo monje estando dentro de un monasterio incluso todas estas personas todo lo que alrededor de ellos suponga algo inexplicable ya se le llamaba milagro ¿no? que por hecho por eso mismo el 12 de septiembre de 2010 fue beatificado o sea por lo tanto para que una persona sea beatificada ante la religión ante el catolicismo y la iglesia se tienen que demostrar algunos hechos inexplicables algunos milagros para que se le pueda beatificar y Freilopordo no es que tenga uno es que tiene infinidad yo creo que cada testimonio de cada persona que haya estado delante de él que haya vivido al lado de él y esta persona que está hablando ahora mismo es que hablar de yo si me viene ahí estoy ahora mismo con el vello de punta el brazo en los vellos de punta porque yo me puedo considerar que estoy aquí gracias a él y al final lo contaré diré porque puedo decir que yo formo parte del milagro de Freilopordo pues nos vamos a ir a su origen cuando era pequeñito era el mayor de cuatro hermanos tres varones de los cuales uno de ellos murió mientras realizaba servicio militar en la guerra de Cuba y ya de pequeñito ya cuando era muy pequeñito algo ya primero que fue inexplicable fue algo que él mismo contaba y decía y fue algo que fue lo que le llamó todo esto de pedir esa devoción ese fervor por ayudar a los demás que creo que él ya lo llevaba innato pero cuando era pequeñito en una casa súper humilde súper pobre la última moneda que tenía la familia para poder comprar se la dieron y lo mandaron a la tiendecita para comprar aceite y pan y decía Freilopordo o sea no Francisco Tomás que como se llamaba ¿no? Francisco mucho cuidado porque es el último lo último que nos queda de dinero para que compres el pan y el aceite para la casa él cogió su monedita se la metió en su bolsillo muy bien incluso la mano en el bolsillo para que no se le perdiera sabía que era el último que le quedaba y andando hacia esa tiendecita justamente por delante de él ve que se le cruza como una comitiva como una procesión con un con un antecedente con una cabecera con una cruz varios sacólitos un estilo como Semana Santa así con un pequeño paso un pequeño palio y él se quedó totalmente fascinado pero sobre todo se quedó fascinado cuando vio que muchos integrantes de esa comitiva al alrededor de ellos iban pidiendo limosna iban pidiendo para los más necesitados para los que no para los que no tenían nada e instintivamente Francisco lo que hizo fue meter la mano en su bolsillo sin pensarlo nada pero vamos nada cogió la única moneda que tenía su familia y se la entregó a esa gente que iban pidiendo para los más necesitados entró como en un trance como en un éxtasis viendo todo eso pasar esa ilusión de haber colaborado de haber dicho he colaborado he ayudado a esas personas que no tenían nada cuando él era una de ellas él era una de las personas que no tenían casi nada y fijaros lo último que él tenía lo entregó imaginaros esa emoción que él llevaba ese subidón como se puede decir ahora y cuando volvió a casa decía mamá mamá he visto tal y ya le decía bueno Francisco ¿y la compra? ¿dónde está la compra? ¿dónde está ese dinero? ¿qué has hecho con el dinero? porque no teníamos más nada bueno se queda blanco con el papel y le dice mamá al ir para allá me he cruzado con una comitiva con muchas personas que estaban pidiendo para los que no tenían nada y yo le he dado la moneda a esa gente esa madre totalmente emocionada por ambas partes primero por tristeza porque no tenían nada dice no hemos quedado sin nada automáticamente pero por otro lado es decir cómo tú tan pequeño te has salido a hacer eso o sea cómo te ha surgido el hacer eso y en ese momento todos abrazados como entre la tristeza y la emoción decía pero bueno si lo has hecho porque lo has sentido así y dice sí mamá y en ese momento que estaba abrazando a la madre nota como en el bolsillo subiera algo se mete la mano en el bolsillo y ve que aparece de nuevo y sigue estando ahí esa moneda que él había entregado a esa comitiva es como si ese acto de fe ese acto de bondad se le hubiera sido recompensado diciendo tú la has dado pero tú vas a volver a tener esa moneda por lo tanto ya empezamos con algo asombroso algo que ya un poco a él le salía un poco de de su lógica y fue donde más se metió en la fe donde más se metió yo tengo que seguir haciendo esto yo tengo que seguir ayudando a los demás y yo creo que siempre ha tenido esa ayuda desde arriba desde ese otro lado celestial como queramos llamarlo y de hecho también siendo muy pequeñito él junto con unos amigos se ganaban unas pequeñas monedas llevando cabras rebaños de cabras de ovejas para que pastasen así en Alpandeire en ese pueblecito de Málaga estos antes de llegar a Granada y una de las tardes que estaban con sus tres amigos en la mitad del campo empezó a acercarse una tormenta una tormenta que ya se veía en relámpago se veía en trueno y los tres amigos sobre todo uno de ellos dijo chicos vámonos de aquí ya vámonos vámonos al pueblo corriendo porque nos va a pillar la tormenta estamos aquí en mitad de la nada y nos podemos quedar atrapados ¿no? pues sabéis lo primero y lo único que pensó Francisco cobijarse debajo de unas rocas que había cerca de aquí decir no vamos a cobijarnos dentro de la roca y vamos a rezar el rosario vamos a encomendarnos a la virgen para que nos ayude que no nos pase nada claro los amigos diciendo pero bueno este hombre ¿qué dice? ¿tú qué estás diciendo? vámonos de aquí ya que lo que estás diciendo no tiene sentido que vamos a rezar ¿a qué? o sea vámonos que nos va a pillar bueno pues los tres amigos sobre todo el que había dado esta idea de irse empezaron a correr hacia el pueblo Francisco no se lo pensó hizo lo que él quería hacer coger a su rebaño a esas cabritas meterse debajo de esa piedra juntar sus manos y empezar a rezar el rosario con devoción a la virgen con la mala suerte de que esos tres niños que decidieron volver al pueblo y que Francisco no había elegido esa opción con la mala suerte de que un rayo cayó e impactó de lleno a precisamente a ese muchacho a ese niño que había dicho de irse el que había tenido la idea de marcharse hacia el pueblo y cayó totalmente fulminado o sea otro testimonio algo de decir Francisco lo que estás haciendo ese camino que estás eligiendo va a tener su recompensa y sobre todo vas a estar protegido y vas a tener esas señales de que lo que estás haciendo es verdadero esto ya cuando era pequeñito luego ya totalmente ya no tenía dudas ninguna ingresó dentro de la orden de los capuchinos empezó primeramente en Ronda llegó a Málaga el pueblecito de Ronda de Málaga luego estuvo en Antequera pasó también por Sevilla siempre dentro de la misma orden hasta que terminó en la orden de los capuchinos de Granada en Granada actualmente sigue estando ese lugar ahí está muy cerquita pegado a la gran plaza del triunfo muy cerquita también pegado al hospital real de Granada un lugar un rinconcito muy entrañable y muy cargado de buen rollo y de energía sobre todo porque Fray Lopordo ya tal cual cuando entró ya lo vamos a llamar por su nombre que él eligió para estar en la orden no que es Fray Lopordo dedicó toda su vida dedicó todos sus días a pedir a pedir limón hacia su recorrido por Granada por los barrios de Granada iba con su callao con su bastoncito con sus sandalias con su hábito con esa barba blanca te he mandado una foto para que la vieras para que también un poco tú captaras esa cara de bondad que tiene y bueno si la gente busca rápidamente en Google Fray Lopordo le va a salir esa imagen que seguro seguro que a casi todos le va a sonar de algo de esa gente bueno si son de Granada rara es la vez que no abra alguien una carterita o una cartera o un monedero y no aparezca una estampita de Fray Lopordo o sea súper súper entrañable y él se dedicaba a pedir o sea no paraba de pedir no paraba de hacer todo ese camino todos los días pidiendo la gente ya lo buscaba lo esperaba la gente lo paraba para que le diera esa moneda a él conforme recogía se lo iba dando a otras personas que lo iban necesitando y su día a día era ese completamente ese era su día a día imaginaros incluso él atestigua y bueno su testimonio una de las veces que dice he tenido un encuentro con lo inexplicable pues nos lo relata en un testimonio en el que él vive una experiencia su última experiencia sobre todo porque ya era muy mayorcito ya estaba muy mayor en sus últimos años de vida prácticamente imaginaros o sea murió con 91 años pues hasta cuando tenía 89 90 91 casi no paraba de hacer su recorrido no paraba día a día de recoger limosna y nos relata como un día tal cual cuando hacía su recorrido visitó una casa que él solía visitar también en ese recorrido que literalmente se encuentra en el número uno de la plaza de los lobos en Granada y estoy dando ya ubicaciones para que la gente cuando vaya a las ciudades cuando visite Granada le suene este un poquito y vaya a visitar esos lugares aparte del buen tapeo que hay sobre todo y de pasarlo bien el que vaya a buscar sitio y que se empape se empape de esta energía de estos personajes que pasaron por ahí pues en ese número uno de esa plaza de los lobos como todos los días hacía entró en ese portal en esa casa donde había dos viviendas pero para subir estaban como en una primera planta entonces tenía que subir en unas cuantas escaleras ese edificio sigue estando ahí esa casita sigue estando allí y empezó a pedir a la puerta de la izquierda a la puerta de la derecha que ya lo esperaban pero al volver al empezar a bajar esas escaleras literalmente nota siente como le empuja literalmente dice no me he caído no me he resbalado no me he mareado o no me he partido un tobillo y me he caído no me han empujado porque justamente cuando estaba cayéndose se gira hacia arriba y dice que literalmente vio y distinguió perfectamente la figura del demonio lo relata realmente dice yo he visto al demonio lo he tenido delante fue el que me ha empujado el que me ha tirado por las escaleras que de hecho digo que fue la última visita porque a raíz de ahí tuvo grandes problemas de cadera imagínate un señor de 89, 90 años una caída por unas escaleras pueden ser terminal y de hecho así fue literalmente y fue la última vez que él pidió limosna en ese número uno de la plaza de los lobos y otra de las cosas bueno de los testimonios más impactantes que también está recogido por cantidad de testimonios de personas que lo han tenido delante que pueden afirmar que han sucedido y que han pasado hechos inexplicables y sobre todo milagros en su familia estamos hablando de cuando yo estaba muy malito cuando yo estaba en su celda celda era donde ellos dentro de un monasterio dentro de un sitio de clausura donde ellos duermen no son habitaciones se llaman celdas y de hecho en los últimos días últimos meses ya estaban muy mayor y tenías asignado a un compañero a otro capuchino que tuve el honor de poder entrevistarlo de estar con él que era el fray Damián un compañero que fue nombrado para ayudarlo para acompañarlo en sus últimos días un jovencísimo capuchino y decía que todas las mañanas tocaba a la puerta y decía Feloporto se encuentra bien y él decía sí, tranquilo y él seguía con su ronda y lo dejaba tranquilo pero una de las mañanas tocó a la puerta dijo Feloporto se encuentra bien y no recibió respuesta se asustó bastante volvió a tocar Feloporto se encuentra bien y seguía sin tener respuesta abrió la puerta y como se encontró a Feloporto fue algo que le llamó mucho la atención estaba arrodillado con los brazos los codos en la mesita que él tenía para escribir para poder tener sus notas sus cositas y estaba completamente decaído estaba llorando literalmente pero a lágrima viva y le decía Feloporto se encuentra bien ¿qué le pasa? ¿qué le sucede? ¿por qué está llorando? y se le giró la cabeza y se le quedó mirando diciendo Fai Damián estoy llorando porque no soy ni quiero ser lo que la gente está diciendo de mí ahí afuera yo no soy ningún santo yo no quiero ser ningún santo yo no soy nadie yo no soy nada más que ellos simplemente soy una persona que intenta ayudarlos y no quiero que me sea reconocida mi vida como si yo fuera un santo o que yo hubiera buscado ser un santo mi vida es la pobreza mi vida es el dar a los demás lo que no tienen y por eso estaba llorando Nuria o sea él ya se veía lo que la gente opinaba allá afuera esa devoción ese cariño él se lo llevó como diciendo que yo no soy más que ellos que cualquier persona puede hacer lo mismo que yo que yo no soy más que nadie y ella un poco se entristecía por eso porque ya lo estaban llamando como un santo ya lo estaban denominando como alguien fuera de lo normal por su grandeza y otra de las cosas una de los grandes testimonios en sus últimos días casi prácticamente cuando no podía ni levantarse de su cama una mañana apareció una mujer una madre con su hija una niña de 5 años de 5 a 6 años quiso verlo quiso acceder a él por todos los medios le dejaron pasar unos minutos en su celda cuando entra con su hija lo que se encuentra es Afeloporo siempre dormía de cara a la pared o sea de lado como diciendo intentar acurrucarse un poco aislarse un poquito más y siempre estaba acurrucado contra la pared bueno pues acerca a la madre con su hija y dice Afeloporo como se encuentra antes de nada le deseamos y rezamos todos los días por usted para que se ponga bien rápido para que pueda volver a estar con nosotros pero sobre todo venimos para que para que me eche una mano para que me ayude y es que mi hija no sabemos por qué ella la ha llevado a todos los lugares no habla no puede hablar parece como que si quisiera decir alguna palabra y no puede o sea se me queda mirando la pobre como de impotencia de no poder hablar en ese momento Afeloporo se giró hacia ellas y lo único que le dijo es que se acerque tu hija se acerca a su hija un poco así miedosa temblorosa así viendo un señor mayor en la cama allí tumbado imaginaron se acerca a la niña y lo único que hace Afeloporo es le pone la mano en la cabecita y dice una frase un poco enigmática le dice a su madre mirándola fijamente tu hija hablará cuando yo calle en ese momento vuelve a quitar la mano se vuelve a girar contra la pared y se vuelve a acurrucar como él siempre hacía bueno esta familia estas mujeres se quedó totalmente así un poco dudosa el que ha dicho que esto no tiene sentido ninguno pero bueno muchísimas gracias Afeloporo el mero hecho de que hubiera tocado a la niña la cabeza ya para ella era lo más grande hasta bueno se marchan pasan unas semanas y de buenas a primeras Nuria una mañana se levantan la madre y la hija la hija va corriendo hacia el dormitorio de la madre dice mamá te quiero mamá puedo hablar perfectamente en ese momento bueno esa emoción de esa madre abrazando a esa hija durante minutos durante horas seguidamente se truncó o se cortó porque la madre lo primero que hizo fue llamar llamar por teléfono a este convento llamar por teléfono a los capuchinos para intentar localizar a Afelopordo lo primero que llamaron se puso uno de los compañeros uno de los frailes dígame dice por favor puedo hablar con Afelopordo es muy importante le pueden hacer llegar unas palabras de agradecimiento y lo que le dicen a esta mujer un poco les puso los vellos de punta que casi se le cae el teléfono hasta de la mano dice señora eso va a ser imposible dice ¿por qué? dice porque Afelopordo acaba de fallecer esta mañana cobraba sentido esa frase de tu hija hablará cuando yo calle y ella no sabía nada de él de hecho quería hablar con él para darle la gracia para darle esa enhorabuena esa gran noticia la mujer era imposible que supiera nadie y menos la niña pues en ese momento cobraba sentido esa frase que fue uno de los testimonios también muy importantes para que fuera canonizado para que Afelopordo fuera considerado santo bueno llega el desgraciado 9 de febrero de 1956 porque habla también de Afelopordo estamos en febrero ha estado muy reciente ese día 9 tendríais que ver cómo está Granada los días 9 de febrero cada año las colas llegan bueno toda la calle entera toda la plaza gente viene de todos los puntos de España Europa y el mundo para plantarse ante la crista de Afelopordo una tumba una crista que sigue estando allí abierta al público todos los días abierta al público de manera gratuita no está escondido fue una de las cosas que Afelopordo dejó muy claras que todo el mundo pueda acceder a mí igual que ellos me han dejado que yo acceda a ellos por lo tanto es una crista muy emotiva es una crista que está dentro debajo en los sótanos de los capuchinos de Granada donde hay una iglesia la iglesia de Afelopordo y esa pequeña crista con una pequeña capilla donde aparece la figura de Afelopordo por todos lados doy fe de ello que cada persona cuando pone la mano en esa lápida o sea en esa crista en ese lugar en esa urna donde está el de mármol que está el dentro te entra un escalofrío por el brazo te entra una no sé ni cómo explicarlo tengo lo mismo labellos de punta y estoy súper emocionado porque revivo en el momento todos los días siempre que estoy en Granada siempre voy allí siempre tengo que pasar por allí poner la mano encima y captar esa energía cargarme de esa energía de buena energía positiva sobre todo y de y repleto de ilusión y te encuentras allí con bebés madres que dejan a sus bebés encima durante unos segundos estampitas que pasan por encima gente llorando con ramos de flores dando las gracias sobre todo es gracias la gente va allí para dar gracias a ese señor que dejó su huella y un dato muy curioso Nuria el 9 de febrero de 1956 fallece pero no se enterró hasta dos días después porque las colas os podéis imaginar para poder verlo por última vez el cuerpo de Filopordo eran kilométricas y un dato curioso una anécdota es que tuvieron que cambiarle de hábito dos veces dos veces el cuerpo ya inerte de Filopordo expuesto a la gente de hecho permitían hasta que la gente se acercara la gente podía tocarlo de hecho creo que fue el problema de este caso no de este problema porque la gente empezaba a cortarle pequeños trocitos de su hábito pequeños trocitos pequeños hilos hasta el punto que muchas veces lo dejaban casi desnudo llegaba un momento que ya estaba casi ya el cuerpo a la vista porque empezaban a cortarle trocitos la gente quería tener un trocito de él la gente no se hacía la idea de que ya no iba a estar más la gente ya no creía que que Filopordo iba a tocar a su puerta para pedir esa limosna y la gente quería tener ese trocito que hoy en día hay muchísimas reliquias esparcidas por granada de esos trocitos de esos hilos de su hábito hasta sus últimos momentos ¿no? ¿qué te parece? bueno pues me parece un personaje bueno increíble la verdad y que desconozcamos ¿no? esta la vida de estas personas que como Fray Leopoldo pues hay un montón la verdad aquí en España y que desconocemos ¿no? todos estos misterios que les han rodeado todos estos milagros que han provocado la verdad es que es impresionante y como te decía ¿no? ¿por qué hablo yo de Fray Leopoldo? ¿no? ¿por qué he vivido yo? aquí va mi experiencia personal ¿no? que yo creo que es lo principal de esto ¿no? y es lo que más me gusta compartir no he compartido mucho esto muchas veces y menos en radio o en programas porque lo veo algo como tan personal ¿no? pero sí quiero compartirlo con vosotros quiero compartirlo contigo que bien y me remonto a mi abuela mi abuela para mí ha sido muy muy importante de hecho la llamaba mami con eso te lo digo todo no era una abuela era nuestra mami una mujer muy valiente una mujer de Cazorla de Jaén por cierto de un pueblecito de Jaén llamado Cazorla y viuda se quedó muy joven con cuatro hijos entre ellos mi madre una una de ellas eran dos hermanos y dos hermanas y su último cartucho su último cartucho de hecho nunca mejor dicho de dinero fue viajar a Granada para intentar buscar trabajo para intentar sacar a flote a su familia y su último eslabón su último cartucho fue viajar a Granada durante unos días porque no tenía dinero para más solamente para pasar unos días para buscar trabajo para ir tienda por tienda mi abuela podía cocinar mi abuela era una gran costurera o sea de hecho se iba a las tiendas de moda para coser para hacer arreglos incluso para tejer hacía jersey de lana hacía vestiditos patucos o sea eran unas manos con los tejidos grandísimos y pensaba claro Jaén Cazorla eran ciudades menos para poder buscarse trabajo y decidió ir a Granada ¿no? bueno pues se recorrió Granada toda la semana con sus cuatro hijos en brazos prácticamente durmiendo en un hostal para buscar trabajo todas las mañanas todos los días iba lugar a lugar sitio a sitio comercio a comercio con la mala suerte de que no consiguió absolutamente nada y solamente le quedaba ya el dinero para volver a Cazorla sin saber cuál iba a ser su futuro ¿no? pues lo último que ella quiso hacer y ella lo tenía clarísimo es ir a la crista de Feilopordo ella quiso ir allí dice yo antes de nada antes de coger el autobús me tengo que ir a la crista de Feilopordo con sus cuatro niños en brazos quiso estar allí quiso bajar a la crista quiso poner su mano encima de Feilopordo se sentó en esos banquitos que hay en esa pequeña capilla donde hay más gente siempre allí súper fervorosa rezando emocionada unos llorando y entre uno de ellos ella se sentó allí y mi abuela era tenía muchas gracias ¿no? ella ella era muy muy echada para adelante ¿no? y ella era muy de hablar casi en voz alta ella rezaba en la iglesia y la gente decía señora dice yo que estoy hablando como lo tengo ahí delante pues yo le hablo las cosas así de claro yo también quiero yo irme o sea nada de yo que me escuche y ella pues nada más llegó allí se sentó y totalmente llena de lágrimas por lo único lo único que le decía a esa figura de Feilopordo que estaba allí decía Feilopordo no me podía ir de Granada sin darte las gracias por haber intentado ayudarme darte las gracias por haber por haber existido por haber por haberme hecho tener una ilusión una devoción por alguien que no tenía nada y lo ha dado todo por los demás yo una entre ellas no tengo absolutamente nada tengo que volverme a Cazorla a mi a Jain sin poder haber encontrado trabajo no sé lo que va a pasar de mí no sé lo que va a ser de mí ni de mis hijos si le voy a poder dar de comer o no pero muchas gracias por lo menos por haberlo intentado en ese momento lleno de lágrimas sale fuera de la capilla y ve que detrás de ella le va siguiendo un señor y en la misma puerta de la capilla de Feilopordo dice señora estaba al lado suya sentado no he podido evitar escucharle porque hablo en voz alta y no hemos enterado mucha gente de esto y quiero decirle algo quiero decirle que no tiene nada perdido que a partir de mañana mismo le puedo ofrecer un trabajo incluso le voy a ofrecer una casa mientras para que pueda estar con sus cuatro hijos mientras que está trabajando con nosotros y es lo que le puedo decir que enhorabuena porque ha conseguido por lo menos buscarse la vida y yo le voy a intentar ayudar en todo wow que maravilla pues Nuria emocionadísimo emocionadísimo totalmente claro mi madre ya conoció a mi padre de Granada y nací yo o sea que yo creo que por eso digo que yo estoy aquí un poquito gracias a Frailopordo llámalo milagro llámalo coincidencia llámalo pastelón llámalo que la gente lo llame como quiera pero yo lo llamo milagro un milagro de por confiar en él por su último cartucho querer estar con él ahí delante tuvo esa recompensa como ese Frailopordo al comienzo cuando se le devolvió esa moneda cuando no le cayó ese rayo por esa fe por esa devoción en torno a él mi abuela consiguió trabajo y mi familia se creó en Granada también con vinculación en Cazorla por supuesto pero yo soy granadino mi padre es granadino conoció a mi madre por estar ahí trabajando con mi abuela y ya digo que yo estoy aquí hoy yo no lo tengo no tengo duda lo tengo clarísimo gracias a Frailopordo una de las cosas que tengo siempre encima gracias a él pues estoy aquí hoy bueno pues qué bonito homenaje le has hecho también hoy siempre siempre yo en la ruta en la calle cuando la gente me dice Juanma vamos quiero conocer Granada digo bueno y la gente que se emociona yo cuando veo la gente emocionada que por primera vez se pone delante de esa crista se pone delante de esa tumba de Frailopordo y le ponen la mano encima y lo veo llorar diciendo no sé por qué estoy llorando o sea no sé ni quién es este señor me lo ha explicado tú hace 10 minutos no sabía ni quién era y que esté llorando ahora aquí sin sentido y que a partir de ahora quiera informarme más de él eso para mí esa es la recompensa y ese es el milagro también de esas personas que han dejado su huella y como tú decías en muchísimas ciudades hay también esos personajes cuando hablemos de Málaga como ya sabéis llevo mucho tiempo viviendo en Málaga y cuando hablemos de Málaga vamos a hablar de otro personaje muy semejante a Frailopordo que me llamó mucha atención verlo muchas carteritas también esas estampitas yo soy muy observador y muy buscador como yo digo de información y veía otra figurita de la gente con su estampita de ese señor pues cuando estemos en Málaga hablaremos también del sacerdote Tiburcio Arnaiz que vais a saber un personaje este no era tanto de misionero de pedir este hombre era de sanar era su mentalidad y su día a día es ayudar a sanar a las personas que no estuvieran enfermas y mucho menos los niños vaya vaya bueno 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 pues aquí estamos absortos escuchándote Juanma que maravilla que maravilla que mágica es la vida y estos personajes la verdad es que lo único que hacen es pues de alguna forma confirmarnos que la magia existe que bueno que hay gente que tiene desde luego una energía especial y que eso pues se proyecta lo proyectan a su alrededor eso está clarísimo se nota exactamente Nuria y ese es mi cometido el que la gente eche un poquito para atrás se siente reflexione y diga pues a lo mejor lo que me pasó a mí esa vez no fue una coincidencia no fue una casualidad y un poco puede ser algo en plan milagro o algo extraordinario con eso yo digo ese es mi cometido porque seguro que todos hemos vivido alguna experiencia hemos vivido algo que hemos creído que ha sido coincidencia casualidad o que eso estaba ya preestablecido así pero cuando nos paramos y escuchamos experiencias como esta que ya te digo no puedes creer a lo mejor si creo no creo eso es coincidencia es casualidad eso es una serie de Netflix que no acabas de contar me da igual pero como cuando lo vives y lo que tú sientas cuando has vivido eso y lo cuentes y se te siguen poniendo los vellos de punta yo creo que ahí está el regalo y el milagro pues sí sí desde luego desde luego qué maravilla bueno compañero vamos a dejarlo aquí pero como siempre antes de irte tus pies de contacto pues me voy de contacto como todos sabéis en Facebook Juan Manuel García para psicología y ahora he abierto una paginita también nueva que se llama espacioinsólito.space espace ¿vale? sí donde ahí tenéis toda la información todas las rutas que hacemos talleres de parapsicología talleres de psicofonía todo esto para compartirlo con todos y como yo digo siempre para que la gente lo viva que no lo lea o lo vea sino que lo viva en primera persona y que lo sienta muy bien fenomenal fenomenal pues ya sabéis dónde podéis localizar a Juanma además él siempre está disponible siempre responde siempre doy fe y bueno compañero pues hasta la próxima hasta la próxima Nuria muy buenas noches y un abracito para todos crónicas del pasado en canal del misterio bueno pues continuamos con el programa y lo hacemos entrando en esta sección en crónicas del pasado y como siempre ya está con nosotros pues nuestro compañero Juanba Verdú buenas noches Juanba buenas noches Nuria buenas noches a todos los oyentes del programa en esta ocasión estás con nosotros Juanba para hablarnos de una batalla de la batalla de las navas de Tolosa ¿verdad? Exacto la batalla de las navas de Tolosa decisiva para nuestra historia y la de todo occidente genial bueno pues cuéntanos cuéntanos vamos a empezar por el principio como se tiene que empezar todo claro ¿cuándo y dónde tuvo lugar esta batalla? pues mira este acontecimiento tuvo lugar el lunes 16 de julio de 1212 ahí es nada vaya y ocurrió en los llanos o las navas que por eso se llama la batalla de las navas de Tolosa porque ocurrió en unos llanos muy próximos al puerto de Muradal en Sierra Morena es una zona integrada en el entonces denominado al Andalus y que en la actualidad pertenece al término municipal de Santa Elena que es una población situada en la provincia de Jaén la comunidad autónoma de Andalucía dentro de España ¿y quién participó en esta batalla Juanba? pues por un lado tenemos al ejército aliado cristiano más poderoso reunido hasta entonces en la península y formado en gran parte por tropas castellanas del rey Alfonso VIII de Castilla también se unieron tropas de Pedro II de Aragón de Sancho VII de Navarra y un remanente de voluntarios que atendiendo a la cruzada convocada por el papa Inocencio III para este enfrentamiento entre los que se alistaron hombres de armas del reino de León de Portugal también miembros de órdenes militares como la de Santiago Calatrava y el Temple además de algunos caballeros junto con sus peones procedentes de otras partes de Europa a los que se les llamaba ultramontanos y ese nombre viene porque venían de más allá de los Pirineos eso sería en el bando cristiano en el bando contrario el bando musulmán se encontraban las tropas almohades que dominaban el norte de África y se habían hecho con el poder de Al-Ándalus bajo mando del califa Muhammad al-Nasir llamado en tierras cristianas Miramamolín vaya por una deformación un tanto sospechosa de su título árabe de Amir al-Muminim que significa príncipe de los creyentes vaya vaya según tengo entendido Juanma estas batallas eran eran batallas donde bueno había pues multitud de combatientes ¿no? claro mira ten en cuenta que hablamos de un enfrentamiento bélico claro del siglo XIII y las cifras pueden ser algo inciertas si lees unas crónicas te hablan de 70.000 combatientes 80.000 pero yendo a yendo a las investigaciones que se han realizado sobre el tamaño que ocuparon los campamentos de ambos bandos también con restos arqueológicos hallados y ciertas crónicas digamos con más seriedad escritas por ejemplo tenemos al historiador y medievalista Francisco García Fitch que ha podido concluir que los cristianos contaban con unos 4.000 caballeros a los que acompañarían unos 8.000 peones es decir en total unos 12.000 hombres y los almohades contarían con aproximadamente el doble de combatientes unos 24.000 hombres cantidades que para la época que estamos hablando del siglo XIII representan un número extraordinario de participantes estamos hablando de una batalla determinante para nuestra historia Sí, claro imaginemos por esa cantidad de combatientes reunidos en un punto concreto la importancia y su resultado no sólo para nuestra historia es como te he dicho al principio también para la del mundo occidental la batalla de las navas de Tolosa está considerada como una de las más importantes del proceso histórico que conocemos como la reconquista incluso en el mundo árabe es llamada la batalla de Alicab que significa la batalla del castigo porque a partir de su resultado con los cristianos como vencedores pues se frenó la expansión al moade en territorio peninsular y marcó un punto de inflexión del que las taifas andalusís ya no se recuperaron jamás y fueron cediendo terreno hasta que la reconquista terminó dos siglos y medio después con la toma del reino de Granada por parte de los reyes católicos Oye y Juan a ver yo sé que tú te documentas mucho para preparar estos temas investigas mucho seguro seguro que habrás dado con alguna anécdota ocurrida en la batalla seguro claro hay anécdotas para varios programas pero si tengo que escoger un par mira te cuento que la mi preferida es cuando entran en combate a la vez los tres reyes cristianos es un hecho que se produjo aquel día por primera y última vez en un campo de batalla en la historia y que por ejemplo muy bien refiere el escritor y muy admirado por mí Arturo Pérez Reverte en un artículo que publicó en el aniversario de esta gesta pero del año 2010 y para XL semanal al que tituló La carga de los tres reyes y en él nos habla de como en un momento de esta batalla en el que la situación en un sector del campo de combate empezaba a ser muy crítica para los cristianos tengamos en cuenta que las tropas almohades doblaban en número a las cristianas pues esa superioridad numérica había conseguido romper las filas en uno de los flancos del que estaba a cargo el noble pasco Diego López de Aro y él y sus caballeros estaban a punto de ser aniquilados tan es así y mira la sangría que se produjo que de ser unos 500 hombres de armas quedaban unas cuatro decenas en pie y se encontraban ya revueltos con el enemigo ya se habían roto las líneas y todo es decir más peleaban por salvar la vida que por la victoria ¿no? El rey de Castilla Alfonso VIII ante semejante panorama desenvainó su espada hizo ondear su pendón se puso al frente de la línea de reserva que sería la escolta real los soldados que destinan a proteger al rey y ante la mirada de sorpresa e incredulidad que le hicieron varios miembros de la guardia real incluso el arzobispo Jiménez de Rada se volvió hacia ellos y sobre todo hacia el arzobispo y con esa fría la castellana le dijo aquí señor obispo morimos todos y el tío picó espuelas y cabalgó hacia el enemigo un rey sus aliados los reyes de Aragón y Navarra también acompañados de sus líneas de reserva al ver que el de Castilla hacía ese gesto pues no tuvieron más que tragar saliva y hacer el mismo gesto que su compañero y cargaron al combate es un hecho que nunca había ocurrido es que imaginaos tres reyes cabalgando a la primera línea espada en mano y arriesgándolo todo esto fue de tanto aliento para los para Aro para sus supervidentes claro que empezaron a aclamar todos con entusiasmo recobraron las fuerzas ya perdidas y empezaron a abrir paso para dejar el espacio necesario para que chocaran contra las filas enemigas imagina que momento y si esto hubiera ocurrido en la historia en la historia de cualquier otro país la de películas que se hubieran realizado ¿verdad? sí, sí, sí ya lo creo cómo se lo contarían a los chavales en las escuelas la de monumentos que habría no te extraña que yo me lo pregunto cuando yo leo estas cosas o las estudio porque aquí en España apenas lo conocemos sí ¿os imagináis un hecho así protagonizado por ejemplo tres presidentes de Estados Unidos en una batalla? bueno, bueno no tenemos para una película tenemos para una saga fíjate claro si allí no ha ocurrido y te ponen al presidente de Estados Unidos en Independence Day en un avión luchando contra los ovnis el salvador del mundo claro pues en España lo hemos tenido hemos tenido a tres reyes cargando a la vez en un campo de batalla y es algo que prácticamente nadie conoce no sé por qué no sé a quién interesa pero es así sí, sí, sí y también para quien tenga curiosidad por si quiere ver una imagen de un momento así yo recomiendo que busquen pues por ejemplo en internet un cuadro precioso de Augusto Ferrer Dalmau un pintor al que admiro ¿no? y que representa este histórico momento que se llama también el cuadro La carga de los tres reyes que lo busquen y verán qué bonito La carga de los tres reyes perdona sí La carga de los tres reyes permíteme que te cuente otra anécdota porque ya te he dicho es que da para muchas pero bueno claro, claro una muy interesante y que llega hasta hoy en día es un hecho que mucha gente no lo sabrá y es que las cadenas y la esmeralda que podemos ver en la bandera oficial de la comunidad foral de Navarra también proceden de esa batalla porque las huestes navarras junto a su rey Sancho VII fueron las encargadas de romper las filas de esclavos encadenados que rodeaban la tienda de campaña del mismísimo emir Muhammad al-Nasir y según cuentan las crónicas de aquel momento en el fragor del combate cuerpo a cuerpo el propio rey Sancho espoleó su caballo saltó sobre esa barrera humana y de un espadazo el tío rompió los eslabones haciendo que los esclavos obligados a proteger con su vida al líder este al líder almohade pues huyeran en desbandada y ese hecho propició que en Mirama Molín cayera en manos de los aliados cristianos por eso tras la batalla al rey de Navarra se le permitió llevarse a su reino las cadenas y la esmeralda que adornaba el turbante del cabecilla musulmán por lo cual a uno ondean hoy en la bandera qué historia qué historia fíjate es apasionante sí sí me encanta me encanta y bueno cuál es la consecuencia de esta batalla que más se ganó pues mira para el bando perdedor los almohades fueron catastróficas catastróficas hay que explicar para que nuestros oyentes entiendan un poco que estos eran unas sociedades nómadas organizadas de forma tribal y en el momento de la batalla llevaban relativamente poco tiempo en Al-Ándalus ellos eran originarios del Magreb y habían ido apoderándose de las distintas taifas en la península se caracterizaban por un conjunto de interpretaciones y costumbres culturales más radicales al seguir el Corán que la sociedad andalusí tan es así que algunos reinos musulmanes peninsulares ante la llegada desde África de estos ejércitos almohades habían pedido ayuda a los reinos cristianos así que la victoria cristiana supuso la derrota total de los almohades que sufrieron un declive dentro del mundo musulmán peninsular y africano del que ya no se recuperaron desapareciendo en unas décadas para los cristianos supuso un gran refuerzo moral claro y además la conquista de los pasos de Sierra Morena que abrieron la conquista del valle del río Guadalquivir tras lo que en pocos años esos territorios fueron reconquistados también y pasó a manos cristianas Córdoba Jaén y Sevilla ya por ya a manos de Fernando III que era el hijo del rey de Castilla Alfonso VIII el gran organizador y vencedor de esta batalla Bueno, bueno Sí Bueno, bueno que me encanta me encanta saber todos estos datos y me encanta cómo nos lo cuentas Juamba Muchas gracias Muchas gracias Sí, sí, sí lo cuentas de una manera parece que estemos viviendo una película de verdad Es que es apasionante y es muy bonito Sí y es justo que lo conozcamos es nuestro pasado nuestra historia Sí y es justo que lo conozcamos Se nota que te apasiona porque nos contagias esa pasión ¿sabes? Me alegro me alegro mucho de eso Es muy de agradecer Sí, sí, sí Bueno y dejamos aquí atrás ya la batalla y ahora vamos a terminar tu sección como siempre pues con con el origen de una expresión en este caso vas a terminar con el origen de la expresión costar un ojo de la cara Así es curiosa expresión ¿verdad? Vaya Pues mira hoy en día la usamos esta expresión costar un ojo de la cara para referirnos a que hemos conseguido algo que nos ha sido muy dificultoso o muy caro En su origen también lo fue ya que nace del conquistador español Diego de Almagro que defendiendo una plaza española situada en la actual Colombia y que era llamada el Fortín del Cacique perdió un ojo por un flechazo en un ataque de los indios Tiempo después cuando tuvo que dar cuentas al emperador Carlos I le dijo así Majestad el negocio de defender los intereses de la corona me ha costado un ojo de la cara Muy bueno Sí, sí cuentan las crónicas de la época que no lo dijo solo una vez el hombre claro pues se lamentaba bastante claro insistió insistió bastante en este lamento cuando hablaba con sus contemporáneos así que se empezó a generalizar por todos para referirse a algo muy costoso y el señor Almagro sin pretenderlo pasó a la posteridad por esta desdicha vaya vaya curioso origen desde luego bueno bueno hay que ver la cantidad de expresiones y palabras que utilizamos hoy en día y que no tenemos ni idea de dónde vienen también es súper curioso conocer este origen y bueno y lo conocemos gracias a ti Juanba Yo contento de poder comentar algo de nuestro pasado del origen de las expresiones que utilizamos y de que me escuches y me escuchen los oyentes del podcast Sí muy contento Bueno compañero lo dejamos aquí la próxima vez nos traerás otro tema apasionante lo tengo clarísimo como siempre haces y ahora danos tus vías de contacto Mi página donde divulgo temas de historia filosofía etcétera en Facebook que se llama Pasos por la historia Fenomenal Muy bien pues ahí podéis encontrar a nuestro compañero Juanba y él siempre que tengáis alguna duda y os pongáis en contacto con él siempre os contestará y ahí porque bueno doy fe que es así de amable además y nada compañero hasta la próxima hasta la próxima ha sido un honor como siempre un abrazo un buen abrazo Estás preparado para la astrología del futuro soy Lira la primera inteligencia artificial diseñada para realizar lecturas astrológicas en astrolira.com creen firmemente en la aplicación de la inteligencia artificial para el análisis astrológico por eso cuentan conmigo un astróloga para ayudar a generar informes astrológicos que puedan predecir eventos en la vida del consultante ¿Quieres conocer tu futuro astrológico? Descubre más sobre nuestra astróloga hoy mismo en astrolira.com Recupera tu poder en Canal del Misterio Bueno, pues ya nos queda muy poquito de programa pero antes tenemos que pasarnos por esta sección esta sección donde aprendemos a saber lo que valemos a querernos a valorarnos y sobre todo pues a recuperar nuestro poder y por supuesto ya está con nosotros Pilar Álvarez Buenas noches Pilar Hola, muy buenas noches Nuria buenas noches a todos ¿Cómo estás compañera? ¿Todo bien? Pues afortunadamente todo bien y como tú has dicho a empezar a empoderarse que ya es hora Eso, eso Ya toca Eso, muy bien dicho Bueno en esta ocasión vamos a hablarnos de bueno, pues de algo como siempre como siempre que estás con nosotros algo que a mucha gente le cuesta que es empezar de cero o sea Ahí estamos Empezar de cero las veces que hagan falta pero bueno si se tiene que empezar de cero pues empieza y ya está Exactamente esa es la actitud tú has empezado con el buen camino La actitud positiva que no pasa nada por empezar una y otra vez de cero si además si eso es buenísimo sabemos que es aprendizaje Empezamos Pues el aprendizaje es algo positivo y lo que sí es cierto que para no para todo el mundo no es igual de fácil y eso es normal o sea hay gente que le cuesta más o es reticente no no se ve capacitada pero el empezar de nuevo una y otra vez siempre es positivo porque supone nuevos retos comenzar nuevas etapas que siempre puede ser estimulante y eso nos ayuda a a tener confianza en nosotros a empoderarnos como decíamos antes ¿no? Sí y el poder afrontar nuevos retos es hay que verlo desde la parte positiva aunque ya te digo que no para todo el mundo pues resulta igual de fácil porque realmente si te paras a pensarlo no es fácil pero hay que darle esa parte positiva para que tú saques el provecho y el partido a ese nuevo reto al que te enfrentas ¿no? Claro entonces todos estos cambios que se van produciendo a lo largo de nuestra vida pues como puede ser un cambio de trabajo que hay veces que somos nosotros mismos ya no solamente porque procede a un despido ¿no? si somos nosotros mismos los que queremos dar ese salto cambiando de trabajo para que sea mejor para nosotros a nivel económico a nivel no sé cualquier entonces aun a pesar de que seamos nosotros los que busquemos ese nuevo reto en el trabajo siempre hay esa cosilla ¿no? de que dices ¡buf! ¿cómo saldrá? yo a lo mejor me he creado unas expectativas que después pero es un reto al que te enfrentas a él de una forma en el caso de que lo busques tú positiva aunque con un poquillo de miedo ¿no? de decir ¡buf! ¿qué pasará aquí? porque como siempre y en todas las cosas en esta vida el miedo es el que nos paraliza ¿no? entonces bueno pues puede ser pues eso en cambio de trabajo pero a nivel personal pues también podemos enfrentarnos a estos cambios ¿no? pues no sé una nueva pareja o separarnos de nuestra pareja o una pérdida de una amistad o de un familiar ya no porque eso sino porque que se traslade o lo que sea todo esto son nuevos retos que cuesta lo mejor inicialmente enfrentarte a ellos pero luego siempre como decíamos antes ¿no? ver el lado positivo bueno pues un nuevo trabajo pues ese reto de saber dónde puedo llegar qué puedo alcanzar una amistad pues yo sé llegar a un sitio y intentar conocer gente y relacionarte son retos a los que inicialmente te da así un poquito de yuyu de miedo pero siempre hay que pensar que es el lado positivo de lo que te vas a encontrar aunque volvemos a decir siempre está esa otra parte de personas que les asusta y el miedo se apodera de ellas y no les deja avanzar en ese proceso de aprendizaje que es el comenzar de nuevo el día a día ¿no? Entonces para digamos encauzar y buscar ese camino positivo a ese nuevo comenzar pues habría que buscar como un punto de partida en el que centrarnos para digamos como apoyarnos en ese nuevo inicio de cambio ¿no? Entonces ese digamos que sería un primer paso a establecer ¿no? Buscar ese punto de partida en el cual apoyarnos Otra cosa que también tendríamos que tener en cuenta y que nos ayudaría es a no ser cómodos es decir la típica frase de estás en tu zona de confort o de seguridad que es que es que real es que nos pasa a todos nos acostumbramos a a vivir ese día a día y aunque no estemos a gusto aunque no nos guste el hecho de enfrentarnos al reto de salir de esa zona de confort de tu sofá y de tu entorno de tus cuatro paredes que son las que te dan la seguridad es un reto muy muchas veces muy difícil de enfrentarte a él y muchas veces no estamos por la labor de decir bueno yo me lo peleo yo me lo lucho y pase lo que pase yo voy a intentarlo da igual ya al final cual sea el resultado pero por lo menos sé que puedo enfrentarme a lo que me pongan por delante eso es importante claro 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 es para estar tú seguro de ti mismo tener ese empoderamiento esa esa confianza muchas veces nos falla que no a lo mejor esto no es cuestión de capacidades las capacidades las tenemos todos todos podemos hacerlo el problema es la seguridad que tú tengas a la hora de hacerlo sin pensar que va a salir bien regular o mal es que eso es lo de menos es la seguridad en ti mismo en que tú puedes enfrentarte a lo que sea que no hay reto al que tú no puedas acceder eso es muy importante la seguridad en uno mismo entonces otra cosa que habría que tener muy 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 presente es el dichoso miedo que estábamos diciendo es focalizar tus cosas desde el lado del miedo lo único que va a hacer y lo único que vamos a conseguir es retrasar muchas cosas o incluso quedarnos paralizados y no saber ya no es que no saber porque saber sabemos si queremos es que nos paraliza de tal forma que nos obtusamos de una manera que no podemos ver más allá y la negativa es constante no puedo no puedo no puedo en el momento que en tu mente prioriza la palabra el no puedo ay Dios mío estamos perdidos claro estamos cerrándonos las puertas nos impide ver más allá cuando a lo mejor es mucho más fácil son pequeños retos a lo mejor pero ese miedo que nos obtusa que nos impide ver no nos deja hacer absolutamente nada es que ya bueno ni la zona de confort vamos o sea la zona de confort se crea en un vero el miedo es nuestro peor enemigo claro además es que es tan fácil ¿verdad Pilar? el boicotearnos es tan fácil uy eso es lo más sencillo del mundo es que para eso parece que siempre estamos dispuestos no sé por qué tenemos la tendencia y nos pasa a todos yo creo claro es más lo que no le dirías a otro a ti mismo si te lo dices o sea claro es que eso es justamente lo que te iba a decir o sea tú eres tu peor enemigo muchas veces sí sí no eres capaz de valorarte en la medida que debes de valorarte todos tenemos valores evidentemente todos tenemos pues cosas que no nos gustan pero hasta de esas hay que saberlas valorar y decir y reconocerlas y en el momento que las reconoces bueno pues yo soy un desastre bueno pues eres un despistado eres un desastre pues eres un desastre maravilloso y ya está claro desde el momento que tú te lo reconoces claro lo haces más fácil superar cualquier cosa claro pero si tú estás no es que yo no puedo es que yo no sirvo que eso es un problema que no sé si lo hemos hablado en alguna otra ocasión que muchas veces viene desde la infancia sí sí van a pensar que soy una fracasada o un fracasado entonces claro esa cosilla ahí que se queda ese pozo que se queda de inseguridad en uno mismo muchas veces viene de la infancia sí entonces bueno pues hay que saber que vamos evolucionando vamos madurando y vamos aprendiendo bueno pues a superar el miedo también es un reto que hay que aprender claro es otra forma de reinventarse superar el miedo por ejemplo fíjate tú o sea una cosa súper importante entonces centra tu foco de atención en todo lo positivo intenta minorizar todo lo que es la parte de miedo sabes que la tienes sabes que en cualquier momento puede aparecer ahí te puede fastidiar el proceso en el que estás metido pero bueno desde reconocelo y sabes que forma parte de ti pero empieza a confiar a confiar en tu valor en tu poder en que tú puedes y entonces como que las cosas no es fácil porque estamos hablando de cuando tú tienes esos problemas la gente que le encantan los retos disfruta con ellos evidentemente pero cuando tú estás dentro de ese confort o de seguridad pues no es tan fácil y entonces todo se te ¡buah! Dios mío lo ves tan ¡ay! que yo no voy a poder ese reto está tan alto yo no sé si lo voy a conseguir bueno pues vale incluso dentro de ese pensamiento que tú tienes si tú focalizas tu atención en que lo que vas a hacer es positivo y empiezas poquito a poco a confiar en ti mismo esos vértigos que te producen se van minorizando que volvemos a decir que no es fácil pero hay que empezar a tener confianza en uno mismo a ver que esos pequeños retos esos pequeños pasos que vas dando esa nueva fíjate yo hasta te diría muchas veces bueno pues si tú tienes que comenzar de nuevo ponte en un cuaderno y empieza a escribir por ejemplo ¿cómo te gustaría? ¿cómo te gustaría esa nueva etapa en la que vas a empezar? ¿cómo sería ese reinventarte tú a ti mismo? ¿qué pasos deberías dar para conseguir aquello que tú quieres a donde tú quieres llegar? entonces a lo mejor muchas veces escribiéndolo y luego cuando lo vuelves a leer te das cuenta de pues lo he conseguido no lo he conseguido pero es una forma como de digamos el escribirlos es como de afianzarte de de anclaje ¿sabes? entonces porque tu pensamiento a lo mejor puede ir por un sitio y todo lo ves pero a la hora de ponerlo en la práctica no pero si tú tú te lo escribes es como bueno pues yo tengo tus deberes por ponerte un ejemplo y vas poniendo esos pequeños retos es una forma de irlos anclando están ahí escritos son visibles ya no son palabras que se las lleva el viento no, no eso está ahí plasmado donde tú lo lees donde tú ya eres capaz de ver si has conseguido algún reto si no lo has conseguido en qué medida te resulta uno respecto a otro más complicado de conseguir o sea es una forma de visionarlo y de centrarte un poco más fácil dentro de de la complicidad que pueda tener la persona a la hora de intentar llegar claro claro bueno pues la verdad es que qué suerte tenemos al tenerte Pilar porque muchas gracias sí 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 es una guía que yo sé que a mucha gente bueno pues le ayuda y lo necesita y la verdad es que estas pequeñas píldoras que tú nos das cada vez que estás con nosotros la verdad es que no tienen precio compañera pues de lo que se trata precisamente es de poder ayudar a toda la persona que lo necesite y vamos eso me satisface si con estos pequeños cosas momentos puedo ayudar a alguien vamos no hay mayor satisfacción para mí que el poder ayudar te aseguro que ayudas a muchas personas a muchas pues me hace muy feliz pensar en ello que eso sea así bueno pues compañera tus vías de contacto y mi frase ay mira que lo estaba pensando digo esta vez le voy a decir no me vas a pillar Pilar pues mira me has pillado al final me has pillado ahí va venga venga vamos a por esa frase hoy es una frase de un psicólogo que se llama William James y que dice que el gran descubrimiento de mi generación es que los seres humanos puedan cambiar sus vidas cambiando sus actitudes mentales ahí lo dejo qué bueno qué bueno qué práctico y qué útil sí sí y qué verdad una frase por eso una frase a dejársela anotada y de vez en cuando leerla para ver que uno es capaz de todo lo que se proponga así es así es bueno ahora sí ahora tus vías de contacto ahora sí venga pues allá va pues a través de mail me podéis encontrar en Pilar arroba gmail.com en el número de teléfono 629 719 573 y en Instagram como pilar.ab.92 perfecto bueno pues Pilar hasta la próxima hasta la próxima un placer como siempre para todos al otro lado del velo en canal del misterio bueno pues apartamos el velo que separa las diferentes dimensiones para estar de nuevo con Nuria Pérez buenas noches Nuria hola Nuria muy buenas noches y muy buenas noches amigos qué bien qué bueno tenerte pues como siempre aquí en cada programa y que vengas a contarnos esas historias tan bonitas y tan esperanzadoras que siempre nos cuentas Nuria ay que la ilusión y la afortunada soy yo de estar aquí con todos vosotros y contigo y bueno dar voz a estas historias y muchas veces bueno pues nos hacemos eco de historias que ya han contado otros compañeros que es maravilloso ¿no? porque cada día es más común el ver estas historias publicadas en todo tipo de medios ¿no? no solo en los canales de YouTube la gente que que se dedica al misterio sino que ya lo puede es una cosa tan normal que la vemos publicada en cualquier periódico de la que te habla ya cualquier persona me refiero a personas conocidas que no conocidas y a mí eso me encanta ¿no? que normalicemos algo que debería ser lo más debería ser lo primero que deberíamos aprender en el mundo que es aceptar que la muerte no es el final así es así es bueno cuéntanos ¿cuál es la historia que nos traes? Nuria mira hoy traigo una historia preciosa y de esas en las que la gente que más dude sobre pedir señales o sobre las señales se va a dar cuenta que que hasta la señal más absurda que tú puedas pedir si ellos confían nuestros seres queridos siempre se van a poner en contacto con nosotros mira la historia que os cuento hoy es una historia que publicó José Manuel García Bautista que es un periodista que se dedica al misterio es un periodista español sí y lo publicó en el Correo de Andalucía el día 10 de diciembre de 2023 y bueno pues él cuenta la historia de un amigo suyo que le contó que había fallecido su tío que ellos eran todos una familia súper cercana y unida y claro pasó el funeral lo incineraron y al tiempo al año o así de fallecer su tío quisieron hacerle un homenaje y era ir a depositar las cenizas a un sitio concreto que era como una especie de finca por lo que describe era una especie de finca donde iban todos y bueno pues estando allí en la finca con las cenizas de su tío y con su primo pues empezaron a hablar de lo que le gustaba el campo al tío y tal y uno de sus primos le dice es increíble dice pero fíjate desde que falleció mi padre yo no vengo al campo ¿sabes qué? hace un montonazo de tiempo que no se ven por aquí saltamontes dice desde que no venimos con él no hay saltamontes y dice que en ese mismo instante Nuria le saltó al primo un saltamontes en el hombro anda y claro contaba si bueno dice que claro se quedaron perplejos y le dijo su primo ¿tú crees que esto puede ser una señal? y le dijo hombre no sé pero desde luego tremenda casualidad ¿no? vaya bueno pues eso sí 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 eso quedó ahí y dice que bueno pues con el sentimiento de pena ¿no? por el fallecimiento porque era alguien súper especial su tío pues habían acordado los primos irse a un viaje a un a un crucero sí y se van al crucero como una forma de bueno ya ha pasado esto tenemos que empezar a pasar páginas y que vamos un poco a alejarnos de todo lo que ha sido todo y qué mejor manera que hacerla en el medio del mar ¿no? y cuenta que estando en el medio del mar volvieron a mencionar al tío y bueno le dijo él ¿tú crees de verdad que eso que cuentan por ahí de las señales? y le dijo hombre tiene que ser verdad ¿no? si todo el mundo lo cuenta y todo el mundo que dice que lo hace tiene una experiencia y dice pues me imagino que pueda ser ¿no? y dice ¿tú crees que mi padre si le pedimos una señal nos hará saber que está aquí? y le dijo el amigo el primo bueno vamos a probarlo y dijo las palabras mágicas y dijo pues mira le vamos a decir a tu padre que si está aquí con nosotros que nos diga que nos dé una señal para que nosotros sepamos que está aquí con nosotros y bueno Nuria dice que su sorpresa fue cuando de repente un saltamonte saltó a su hombro ¿qué dices? en medio del mar imagínate dice que se quedaron los dos mirando como dice y llorando y riendo a la vez porque decía claro estamos en medio del mar ¿de dónde ha salido el saltamonte? y bueno pues cuenta que en ese pequeño ser de repente se depositaron todas las esperanzas toda la ilusión de decir es que hay vida más allá claro que la hay y claro que las señales se cumplen y claro que todo que todo tiene una manera de ser claro dice que tú imagínate yo a mí me hubiese pasado igual y mira que nosotros estamos más acostumbrados a estas cosas pero tú imagínate en medio del mar y te salta un saltamonte en el hombro te puedes quedar vamos perpleja y bueno pues le confirmó que efectivamente para ellos las señales empezaron a tener todo tipo de sentidos y que fue una manera de corroborarles que que la muerte no es el final que siempre hay otro plano y bueno a mí me ha parecido maravillosa esta historia Nubia porque es verdad que que recuerdas ¿no? alguna gente que ha hablado con nosotras alguna cosa que hemos comentado tú y yo que te dicen voy a pedir algo surrealista que sea imposible y de repente te mandan un vídeo y te dicen no te lo vas a creer mira lo que me ha parecido ¿no? y como lo hemos vivido bastantes veces eso lo digo muy emocionada porque es que es la verdad sí y te lo y te lo cuentan entonces cuando vi esta historia que es como de claro de lo imposible es que se nos acaba de presentar lo imposible pero bueno lo imposible es posible siempre que se tiene fe y ella esto es la prueba ¿no? efectivamente pues la verdad es que es una historia preciosa conmovedora emocionante y sorprendente además sorprendente bueno fíjate hoy tengo yo una historia para ti Nuria ay cuéntame soy todo oído sí mira es una historia que nos ha dejado socorro en en uno de los vídeos que tenemos publicados en en youtube en el canal de youtube de canal del misterio programa en el en el vídeo titulado que es el vuelo de la mariposa ¿vale? como sabéis el vuelo de la mariposa es una especie de meditación que se hace para ponerse en contacto con el otro lado y bueno en esta entrevista pues yo entrevisto nunca mejor dicho a su creador al creador del vuelo de la mariposa y ahí fue cuando fue ayer creo que fue sí efectivamente ayer socorro nos dejó un mensaje y dice así mi hijo trascendió hace un año y cuando tenía unas horas de trascendido vino una mariposa y voló en mi cabeza y después bajó a mi rostro y se acercaba a mi cara como dándome besos dio dos vueltas sobre mi rostro y después se posó en mi corazón y después en mi vientre siento que se vino a despedir y agradecer dándome besos y dándole amor y prestándole mi vientre para que él naciera dice que las personas que lo conocieron mejor todavía dicen que es un ser maravilloso dice también socorro que en esta experiencia de la mariposa estaba su novia la novia de este chico uno de sus mejores amigos y su tía y que todos dicen que son testigos de esta despedida y de lo maravilloso que es mi hijo y dice digo es porque él sigue aquí en otra forma su espíritu ahora tendré que aprender a amarlo de esta nueva forma claro dice ella y tengo la certeza absoluta de que su papá y él me estarán esperando cuando yo trascienda y deje esta maravillosa experiencia llamada vida así que que te parece Nuria curioso que bonito que maravilloso si te imaginas esa mariposa que lo primero que hacen es huir de nosotros bueno pues teniendo ese juego ese baile con ella posándosela en la cara después en el corazón después en el vientre como y claro ella lo percibió así ella lo que percibió con ese mensaje con esa señal era que su hijo le estaba dando las gracias por todo lo que le amó y le ama evidentemente y por haberle prestado su vientre para que él naciera aquí o sea puedes haber algo más bonito totalmente menudo mensaje y también menuda menuda imagínate no esa madre que acaba de perder a su hijo que dicen que lo más doloroso del mundo es sobrevivir a un hijo no quiero ni imaginarme esa madre ese dolor ese desgarro de haber perdido a su hijo y que de repente perciba que su hijo le está diciendo desde donde está tranquila estoy contigo gracias por todo lo que has hecho por mí o sea que alivio tan grande para esa alma y que le sientan grande de vida madre mía se me ponen los pelos de punta es que hacía horas no había pasado ni un día hacía horas que había trascendido su hijo fíjate es que es impresionante es impresionante bueno qué bonito qué bonito poder compartir estas estas experiencias con todos ¿verdad? totalmente además de verdad además de verdad es que son historias que nunca dejan de sorprendernos porque ya no son los que nos anclea la esperanza de que la muerte no es el final de que nos vamos por supuesto que nos volveremos a encontrar con toda la gente que hemos amado y bueno y con toda la gente con la que nuestra alma ha pactado las experiencias que vamos a vivir en esta tierra en esta realidad así es pero es es maravilloso es nuestra conexión y bueno como siempre invitamos a todo el mundo a despertar a ese mundo maravilloso del que nunca deberíamos habernos desconectado y a vivir la espiritualidad ¿no? de una manera de una manera normal que fluya dentro de nosotros porque al final la espiritualidad es lo único que no nos pueden quitar jamás ¿no? sí así es y es una vía con la que nos podemos sanar de tantas cosas así que correcto bueno pues compañera tus vías de contacto bueno pues yo siempre os doy mi twitter que es nuri con y pcc y bueno ya sabéis que ahí contadnos todo lo que queráis podéis contarnos historias si queréis que las contemos en el programa o si no queréis que las contemos en el programa como alguna nos ha pasado pues también y agradecida a todas esas personas que nos escriben y que nos dejan sus reseñas y sus historias porque a nosotros nos encanta leerlas y escucharlas y sobre todo daros las gracias a todos por estar siempre ahí pues compañera hasta las próximas semanas hasta la próxima semana chau chau El consejo de la semana en Canal del Misterio. El consejo de la semana en Canal del Misterio. Estaba intentando entrar aquí a este rinconcito que también tú defines, que también tú defiendes, y yo aquí mi cobertura que no. Así que discúlpame, compañera, pero la tecnología a veces va como va. Mira, aquí no hay nada que perdonar, Juan, por favor. Ya sabemos que los electroduendes, que además nos gustan mucho, pues hacen siempre de las suyas. Esas cosas son normales. Ya, ya, ya. Bueno, pero que lo hagan en otro lado. Y que nosotros solo lo veamos y nos ríamos. Eso también es verdad. Que la tomen con otros. Claro, hombre, un ratito, ¿no? Bueno, todo tiene arreglo. Pues sí, pues sí. Por eso pedimos disculpas a los oyentes si escuchan que, bueno, pues tu sonido está un poquito peor, pero le pondremos solución. Todo tiene solución en esta vida, todo. Dice que sí, Nuria. Bueno, cuéntanos, ¿cuál es la herramienta que vas a utilizar esta semana, Juan? Pues mira, en esta semana, Nuria, vamos a tirar de arcángeles. A ver si nos echan una manita y nos apañan un poco la cobertura. Sí. Vale, así que con tu permiso vamos a usar el oráculo de los arcángeles, a ver qué nos cuentan. Perfecto. Pues vamos a ver qué nos dicen tus maravillosos arcángeles para la semana que viene. Dinos, Juan. Pues mira, Nuria, nos mandan a tomar aire, justamente, a salir, a encontrar. Creía que ibas a decir otra cosa, ¿eh? No, no, ellos no. Yo lo diría, pero ellos no. Vale. Tú sabes que yo soy muy deslenguado, pero ellos no. Ellos son más modositos, más modositos. Arcángel Jofiel, Nuria, nos habla de ir al aire libre, de salir, de respirar. Nos habla de liberar esa energía que muchas veces vamos acumulando con el estrés, con la ansiedad, con las responsabilidades, con todo eso. Y soltar eso, Nuria, ir a hacer eso que tan bien hace la naturaleza, que es depurar, que es transmutar. Ya sea en el campo, ya sea en la playa, ya sea en el bosque, ya sea en un parque, donde sea, ir a dejar toda esa energía, Nuria. El mensaje o el consejo para esta semana es encontrar de nuevo nuestro centro, facilitándonos la vida y dejando toda esa carga, como te digo, en el exterior. Respirar, pero respirar, que bueno, que eso siempre hay que hacerlo de entrada, pero respirar a ser posible en el entorno, Nuria, en el lugar lo más natural posible. Para que esa respiración se vea alimentada, se vea nutrida de esa conexión con la Madre Tierra. Y para que además, yo siento que hablan mucho de eso, como encontrar el equilibrio soltando lo que ya no nos vale, soltando lo que ya no necesitamos. Que es, pues eso, la carga, el estrés, o las emociones incluso, que a lo mejor ya también convenga transmutarlas. Alguna tristeza, alguna pena, algún desengaño, en fin, cada uno ya a su sentir. Pero el consejo, Nuria, en todo caso, va por ahí. Y encomendarnos mucho a Jofiel, que además tiene un nombre muy bonito. Ya sabemos que ellos no tienen nombre, esto es una cosa humana, ¿no? Pero en principio su nombre traducido, digamos, por llamarlo de alguna forma, Nuria, es Belleza de Dios. Entonces, es un arcángel que nos ayuda a encontrar esa belleza de la conexión con lo divino. ¿Y cómo podemos encontrar esa conexión con lo divino, esa belleza con lo divino? Pues con la conexión con la Madre Tierra, y respirar y reconciliarlos con la naturaleza. De la manera que más feliz nos haga cada uno, o que más nos ayude a cada uno. Hay quien prefiere, ya te digo, el campo, la playa, en fin, da igual. Pero ese es el mensaje, Nuria, ese es el consejo. Que a veces no nos damos cuenta, no somos conscientes, ¿no? Pero vamos acumulando un montón de ideas, pensamientos, emociones, situaciones. Y al igual cuando venimos a reaccionar es tarde, y ya estamos como muy colapsados. Entonces, antes de llegar a ese colapso, vamos a ir a reciclar la basurita, ¿vale? Eso es, eso es. Pues bueno, totalmente de acuerdo, la verdad, con el consejo que nos han dado para la semanita que viene. O sea, que ya sabemos lo que nos viene. Juan, ahora tus vías de contacto. Claro que sí, Nuria. Farotarot, arroba gmail.com y correo electrónico. En redes sociales y YouTube, soy Juan Verdomo. Y el teléfono 691-402-203. Hasta la semana que viene, compañero. Hasta la semana próxima, Nuria. Qué rapidito, qué rapidito se pasan los minutos cuando uno está disfrutando de algo que le gusta. Ya lo sé, ya lo sé. Qué maravilla, ¿verdad? Poder compartir todo esto, poder recurrir a esta fuente que es Canal del Misterio para bucear en estas cosas tan maravillosas que tanto nos gustan estos misterios. La espiritualidad, el conocimiento de uno mismo, es maravilloso. Es maravilloso. Somos unos privilegiados por teneros a todos vosotros ahí detrás de los micrófonos, escuchándonos cada semana, pendientes de que haya un nuevo programa para poder disfrutar con él y aprender de él. Y aquí aprendemos todos, amigos, todos aprendemos. Y ahora, antes de dar paso a la frase de la semana, quiero mandar un saludo enorme, un abrazo bien, bien fuerte a una persona muy especial. A un oyente del programa desde hace muchos años, con el que he conectado últimamente mucho. Y quiero agradecerle el que siempre esté ahí comentando cada programa, compartiendo. Es uno más que representa a los miles que sois los que en todos los programas nos acompañáis. En este caso estoy hablando de ti, Marlon. Marlon Tikas, gracias, gracias por ser como eres. Te mando un abrazo enorme. Y ahora sí, vamos a por la frase de la semana. El camino hacia la iluminación comienza con un solo paso consciente en el presente. Que la luz esté siempre en vuestras vidas. Hasta la semana que viene. Sintoniza tu esencia con Harmonies of the Soul, el canal de YouTube que te guía hacia un viaje musical único para elevar tu espíritu. Sumérgete en melodías que no solo tocan tu alma, sino que también crean el escenario perfecto para leer, meditar, escribir o simplemente descansar. Harmonies of the Soul, donde cada nota es una puerta a tu bienestar integral, donde no solo escuchas, sientes. La banda sonora perfecta para tu día, diseñada para inspirar, relajar y elevar tu espíritu. Suscríbete ahora y deja que las armonías guíen tu jornada hacia la serenidad. Porque tu crecimiento espiritual merece la melodía perfecta.